bueno aquí estoy acabo de poner todos mis box n durante el evento de matanzas hubo un grupo que estaban solamente supuesto atacar en estaban supuesto atacar mansiones 30 hacia abajo pero este clan rompió la regla le dio y mató a algunos 20 mil 200 mil tropas entonces ahora yo voy a tomar venganza por las tropas que mataron no 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 ahora esta es la venganza que nosotros estamos tomando excusenme si no hablo mucho pero voy a estar enfocado aquí yo le dije que le voy a dar cero y eso es lo que estoy haciendo porque se rieron de nosotros para ellos fue todo un un relajo ellos pensaron que que nosotros no íbamos a quedar así yo le dije a ellos que no y aquí estamos bueno ya comenzó esto la guerra esto va a ser para largo yo estoy iniciando esto porque ellos son parte de la junta de la de del la junta del del consejo del del ah ya se puso burbujas yo en unos momentos le enseño yo le voy enseñando todo para que ustedes vean el ataque como fue de nuevo lo estoy dando así yo normalmente no juego de esta forma pero esta gente son muy sucias jugando el juego ya estoy viendo que hay gente que se están uniendo al ataque a mí ah mira se unió beer también ahora me veo atacando y ellos también están atacando esto va para largo no 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 Y aquí estoy Vamos entonces a ver Yo sé que las reacciones de ellos Van a ser Muy incómodas Van a estar bravos Con nosotros por este ataque de repente De nuevo Son gente que violaron la ley Y luego de violar la ley de nosotros De que le dijimos Se rieron de nosotros Y dijeron que ellos no estaban de acuerdo Al reglamento del evento de matanza Hicimos un evento de matanza de 24 horas Que todo el mundo De mansión 30 para abajo Iba a participar Y nosotros los élites No íbamos a quedar afuera Ellos iban a participar Todo el mundo bajito Y nosotros los élites Íbamos a quedar afuera Y resulta que Hicimos un voto en la ciudad Y ellos decidieron De que De que ellos no querían ser parte de eso Que no les gustaba eso Que ellos no estaban de acuerdo a eso Bueno, la cuestión es Que hicimos un voto de mayoría Y la mayoría Dijo Que está bien Que el voto de mayoría decide Y que vamos a hacer el evento Solamente para mansiones 30 En lo que uno de mi clan Estaba atacando Ellos El líder de ellos Vino a donde nosotros Vino a donde Donde el que estaba atacando Desde el clan mío Y lo Y le mató Doscientas mil tropas Totalmente muertas Él no estaba esperando eso Si él sabía que esa persona Que es élite 5 Le iba a dar de esa forma Él no hace el evento Porque él me lo dijo Claro Estamos tratando de ayudar A que las mansiones 30 para abajo Tengan Tengan un poco de De goce en el juego Sin embargo Estas personas vinieron Y Cuando nosotros le llamamos la atención De lo que ellos hicieron El El líder Lo que nos dio a nosotros Yo no quedé en acuerdo Con Con ustedes en nada Así que yo no hice nada malo Y obviamente Yo le dije No se preocupen Está todo bien Entonces Nosotros No somos nadie Nosotros no vamos a quedar así Y no vamos a hacer nada Bueno Se equivocó Porque ya está viendo los resultados Del Ropel El reglamento De Del Del evento de matanza Aquí está Entonces Ya él está viendo los resultados De De lo que De lo que pasó Por ello estar Abusando Y haciendo Y jugando la forma En que ellos juegan Yo estoy atacando Aquí Puse unos buffs Tengo unos buffs Estoy haciendo Los Lo mejor posible Por hablar Y atacar Y concentrarme Pero es bien difícil Hacer esto así De esa forma Yo lo voy a Este dos veces Así Porque él no es tan fuerte No No es que me va a hacer daño Pero definitivamente Estamos aquí Enfocado Aquí hay un grupo Que normalmente Ellos son bien amigos No sé si ellos Se iban a involucrar Pero Que se involucren O no Y aquí estamos Ya casi la mayoría Se hicieron Ya le está dando A gran A Tiger Lo que está Consiguiendo Recursos Mientras nosotros Matamos a tropas Él está robando Recursos Bueno y de nuevo Da pena Ustedes me conocen Yo nunca hago Esta cosa Pero ya El punto que estamos Es porque Estamos aquí Ahora Le voy a enseñar Lo que pasó No salió aquí Bueno La conversación Está por ahí Ah si Está aquí Yo la subí a la foto Para que ellos Se dieran cuenta Aquí está la conversación Mire I didn't break any rule I agree to O sea yo no rompí Ninguna regla Que yo estuve de acuerdo Creo que eso fue estúpido Sin embargo No dejó jugar No dijo nada Y luego atacó De sorpresa Todo el mundo Jugando un evento Muy bien Donde solo participaron Las mansiones 30 Para abajo Luego que Ara Aranitza La jefa Comenzó a hablar con él Que le habla Él dice Yo estoy protegiendo Mi clan Y eso es lo que Yo siempre hago Y miren la carita Que él pone Riendo Ella le dice What the fuck Is he doing here Que ustedes están haciendo Ustedes no están Supuestos a hacer esto Y él dijo Yo hoy ataque Y para mí Es tiempo de guerra O sea Él se está burlando De nosotros Y como yo no hablo Mucho mi gente Yo no hablo mucho Yo decidí Está bien No hay problema Yo nada más entré Yo le dije A ti no te importa A mí tampoco Y ustedes saben Cuántos días pasaron Tres días Eso fue el martes Y hoy ya es No miércoles Pasaron dos días Y al segundo día Donde ellos se sintieron Cómodos Aquí estoy yo Miren lo que le pasó Por ello están Rompiendo su regla Ellos quieren Actuar Que ellos Se mandan Que ellos no tienen Problema de nada Que uno No es nadie No es así Nosotros simplemente Estamos tratando De tener un evento Amigable con todo el mundo Todo el mundo dijo Que si todos los planes Menos ellos La gente del clan De ellos participaron Nosotros participamos Y el líder Viene El líder Porque no fue Porque no fue Una persona Regular El líder Decide A darle Improvisado A una persona Descuidada Porque no estaba Esperando un ataque De ese nivel De un elite 5 Cuando su estadística Está en los 200 Y luego Se burla de nosotros Se ríe de nosotros Bueno Ahí está Déjeme Ver como Este sigue A ver Si queda Algo más Aquí Obvio Seguro No están Atacando Nosotros Nos van A atacar Una de las Dos No sé Pero Ya a mí No me importa Para el próximo Evento de migración Estaremos mudando Como quiera Esta gente Quieren jugar Como un clan Que está De su cuenta Que no tienen Que seguir Las reglas De la ciudad Cuando todo el mundo Vota por algo Todos los clanes Tienen que caer en fila O si no Las cosas se rompen Ellos rompieron reglas Ellos son penalizados Punto Bueno Aquí estoy Aquí está Todo el mundo Quemándose Tinieblas vino Vinieron más gente Yo le di a Jenny Muchas veces Muchas veces Yo le di cero A ella Básicamente Ahora le voy a enseñar Algunos de los Órdenes de batalla De lo que yo hice Este fue el primer Ataque A Jenny Si me dieron Le di 31 mil Le di 31 mil Más Suban su capacidad De hospital 108 mil Le di a este 119 mil Bueno Déjame Para que lo vea Más tranquilo Miren Le maté Le maté 119 mil Tropas Este 180 Le di a este También Y da pena Pero le digo Que ya no me da Tanta pena Porque Ellos se burlan De nosotros Como ustedes Vieron en esa foto Y si Le hacen eso A su clan Defiendan su clan Que por eso Que uno está en clanes Bueno Subo el video En un ratito Para que ustedes Lo vean Y espero Espero que ya Todo el mundo Este Este viendo Lo que pasó Aquí Bueno Nada Vamos a ver El próximo video Tengo que hacerle La traducción Al video Que hice Último De inglés Hay muchas personas Incómodas Media brava Conmigo Porque no hice Uno en español Voy a hacer El español No se me ponga Man bravo Estoy tratando De crecer Mi canal Y para eso Necesito Inglés Y español Si tengo La ventaja De hablar Dos idiomas Tengo que hacer Todos los idiomas Eso no quiere decir Que me estoy olvidando De mi gente latina Yo lo quiero mucho Y además Yo enseño Esta gente Tiene mi canal Y ellos ven mi canal O sea Yo le enseño A todo el mundo Yo le invito A que todo el mundo Aprenda Anyway Es otra cosa Estoy medio bravo Por lo que pasó Y hoy fue que tuve El día de poder Desahogarme Aquí termina el video Nos vemos en el próximo Buenas noches ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!